Música Hola youtubers, esto es Easy Yurikami Total, soy Ludwig Luger y hoy os voy a presentar esta figura Es un ángel que viene muy bien también para las fiestas navideñas Está hecho con una hoja cuadrada de 21 por 21 de color blanco, los ángeles suelen ser de ese color, las vestiduras y todo eso Así pues, vamos a empezar Pido disculpas por mi voz porque es que estoy acatarrado Bien, vamos a hacer el primer pliegue que sería el triángulo sin diagonal Damos la vuelta al papel y doblamos en horizontal Música 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 Y a partir de aquí se empieza la figura, la parte abierta es la que vamos a doblar así, al centro. Acuérdense lo más exacto posible. Abrimos el papel, metemos el dedo, vamos levantando por donde está el pliegue. Vamos prestando el papel. Damos la vuelta. Voy a volver esto al centro. Así. Y esto también. Así. Este papel lo levantamos hacia arriba. Y lo volvemos a desplegar todo. Le metemos esto que hemos levantado hacia arriba por dentro. Así. Y esto también. Vamos metiendo así. Y esto también. Montamos el dedo. Y metemos ligación dentro. Y aplastamos. Y nos queda esta figura. Bien. Bien. Damos la vuelta. Y ahora vamos a levantar esto. Lo que nos queda aquí. ¿Veis? Y así. Vamos levantando. Vamos aplastando de manera que quede esto lo más abierto posible. Así. Eso es. Y aquí hacemos lo mismo. Y aquí hacemos lo mismo. Y aquí hacemos lo mismo. Le levantamos. Si. Aquí tenemos el dedo por dentro. Y aquí vamos aplastando. Y aquí vamos aplastando de manera que quede abierto. Lo máximo posible. Vamos a hacer los brazos y las manos. ¿Cómo? Pues levantamos esta punta. ¿Veis? La de aquí a aquí a donde se juntan las dos ojas. y la de aquí a donde se juntan las dos ojas y lo cortan las dos ojas. Y aquí a donde se juntan las dos ojas y las dos ojas y los carácter en los barrios y las dos ojas. Y aquí igual. Y aquí igual. Así. Y aquí igual. Ahora levantamos esto y cogemos este papel y lo doblamos aquí encima, metiendo el dedo por dentro y aplastando aquí. Y aquí hacemos lo mismo, levantamos el papel, metemos el dedo por aquí y vamos plegando esto aquí encima, y aquí aplastamos, y ahora llevamos esto y esto al centro, así que llevamos al centro el papel, con sumo cuidado. Y ahora levantamos esto y esto lo metemos por dentro. Aquí hacemos lo mismo, vamos esto al centro. Y levantamos el papel. Damos la vuelta. Ahora vamos a hacer las alas, para lo cual vamos a levantar este papel así. A ver, fijaos, así. Y vamos a ir metiendo esto hacia adentro. Vamos a ir metiendo un poco, e ir metiendo así. Pero con cuidado que esta línea cuadre con esta línea. ¿Vale? ¿Lo veis? Tiene que cuadrar aquí. Esto. Y ahora aplastamos aquí. Y aquí. Y aquí. Tenemos aquí. Una línea que va hasta aquí. Bien, aquí hacemos lo mismo. Vamos. Vamos al papel. Metemos el dedo. Y vamos abriendo. Metemos el dedo aquí. Y vamos abriendo. Aquí. Tiene que cuadrar aquí. Tiene que cuadrar aquí. Y acá. Y aquí. Y aquí, ¿no? tenemos aquí una línea que va hasta ahí. Bien, ahora tenemos que hacer un pliegue desde aquí hasta aquí. Así. Y desde aquí hasta aquí. Así. Para lo cual levantamos esto y ahora nos vamos aquí formando este pliegue que hemos marcado y que lo llevamos hasta aquí. Así. Y aquí hacemos lo mismo. Montamos el papel. Y aparte ir de aquí. Tenemos que hacer el pliegue. ¿Veis? Así. ¿Veis cómo queda? Bien. Bien. Ahora tenemos que plegar esto a ras de este. Es decir, así. Y ahora levantamos y vamos plegando, vamos plegando, vamos plegando, vamos plegando hasta donde del papel. ¿Veis? Y aquí ahora plegamos hacia adentro. Plegamos hacia adentro. ¿Veis? Y nos queda así. Que esto desaparece por dentro. Y aquí igual. Bueno, plegamos aquí así. Y ahora plegamos aquí y vamos forzando hasta donde el papel está. Y así ya podemos plegar a este lado. De esta manera. Así. Bien. Ya tenemos perfilado la parte de la cintura. Volvemos aquí. Vamos a hacer las mangas desdoblando esto hasta aquí. Así. Y al mismo tiempo aplastamos aquí. Y al mismo tiempo aplastamos aquí. ¿Veis? Y metemos el papel por dentro. Así. Y aquí hacemos lo mismo. Llevamos esto hasta el centro. Así. Y vamos aplastando. Así. Y vamos aplastando. Aquí. Así. Levantamos ahora esto. Y lo tenemos por dentro. Vamos a perfilar aquí un poco. Vamos a levantar esto así. Y... Vamos a llevar el pliegue hasta el final. Y volvemos a plegar. Así. Y aquí igual. Ya. Levantamos esto. Abrimos un poco. Y... Seguimos el pliegue. Y lo vamos a plegar. Bien. 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 Ya se nos queda hacer los brazos y la cabeza. Perfil a la cintura. Llevamos. Llevamos la mano. Desde aquí hasta el centro. Y forzamos el papel. Plegamos. Y ahora aquí hacemos otro pliegue escalonado. Un pliegue escalonado. Y volvemos a desplegar. Y lo hacemos al revés. Desde aquí. Desde aquí. Y aquí hacemos un pliegue escalonado. Desplegamos. Y ahora es cuando tenemos que... El pliegue que hemos hecho. Apretar aquí. Y llevarlo así. Muy bien. Y ahora hacemos la cabeza. Bajamos esto. Ahora aquí. Más o menos a esta altura. Y damos la vuelta. Y aquí hacemos otro pliegue escalonado. En zig zag. Voy a decirlo de alguna manera. Más o menos a esta altura. 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 Vamos a decirlo de alguna manera. Vamos abriendo. Vamos abriendo. Y vamos abriendo. Y vamos abriendo. Aplastando el papel. Vamos a perfilar la cabeza. Igual. montamos esto bien ¿qué más podemos hacer aquí? bien, vamos a meter el dedo aquí por dentro así y vamos a ir abriendo esto para formar la cabeza vamos forzando el papel con mucho cuidado y ahora aquí vamos aplastando esto y esto lo vamos plegando así así y aquí hacemos un pliegue así de manera que esto con la ayuda de un cúter o algo afilado lo metemos aquí dentro y ya está vale se ha vuelto a salir así muy bien ahora ahora sí ya tenemos hecha la cabeza por último nos queda perfilar aquí la cintura doblando así y así y así aquí logramos así ya se nos tiene en pie solo nos queda perfilar las alas y ya nos termina la figura así pues abrimos aquí un poquito y vamos haciendo pliegues en zig zag no demasiado grandes no demasiado grandes no demasiado grandes aquí vamos aquí vamos aquí y ya tenemos ya tenemos ya tenemos una ala perfilada ahora esta abrimos un poco vamos haciendo nuestros pliegues y la otra nos queda es muy grande es mucha paciencia es una figura un poco complicada y con paciencia todo se hace aquí el otro que viene en pie y la última es Bueno, ya tenemos nuestro ángel completamente terminado, espero que os haya gustado esta figura, es muy navideña y si es así pues nada, suscribiros al canal, dadle un like, compartidlo y cualquier duda podéis consultármela en Twitter, Facebook, en el propio YouTube, podéis dejar comentarios, a ver que figura os ha gustado más, si queréis que repita alguna, y nada, nos vemos en el próximo, chao.